Hola, hola, hola. Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Tanto tiempo sin verlos. Ya está siendo que crecieron un poquito, que están más grandes. ¿Cómo están, chiquillos y chiquillas? Hola, hola. ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Y usted cómo está? Bien. Qué bueno. Bueno, hoy día tenemos clase de artes. Hola. Hola. Hoy día tenemos clase de artes y les quería preguntar a todos ustedes, los que están hasta ahora, los que han llegado hasta ahora, si pudieron conseguir el diario. Si no, no importa. ¿Pudieron conseguirse diario para la clase de hoy día o no? ¿No? A ver. Ya. Bueno, vamos a iniciar la clase entonces. Solo tenía blog de dibujo. Perfecto. No se preocupen si no tenían el diario, porque lo podemos hacer la próxima semana, con más calma. Pero hoy día les quiero contar que vamos a hacer un pequeño viaje a través de la pantalla. Vamos a hacer un pequeñito viaje, porque hoy día vamos a ver. Ahora les comparto la pantalla para que se den cuenta. Hoy día vamos a ver la artesanía chilena. Pero para ver la artesanía chilena nos tenemos que pegar un viajecito, ¿cierto? Solo que a través de la pantalla. Así que ahí les dejo el título de la clase de hoy día. Hoy día vamos a ver distintas artesanías de Chile. Ya. Bueno, hoy día la fecha es martes 8 de junio. Y hoy día vamos a conocer la artesanía chilena. Que les voy a hacer un pequeño spoiler. No es solo un tipo, porque recordemos que Chile es muy, muy largo. Por lo tanto, abarca muchos territorios. Y cada territorio tiene un tipo de artesanía. No sé si sabían eso ustedes. Y les tengo una pequeña preguntita ahora. ¿Ustedes habían escuchado la palabra artesanía? Y si es que la han escuchado, ¿dónde la han escuchado? Sí, yo. Ya. La Annalie me dice que la he escuchado. A ver, la Pía, cuénteme. Yo sí la he escuchado porque a veces cuando voy a Cajón de Maipo, siempre mi mamá me dice, mire, que viene a la artesanía. Ah, buena. Muchas gracias, Pía. ¿Quién más ahí? Annalie, que está levantando la manito. Cuénteme. Yo he escuchado algunas veces la artesanía tipo, ¿qué es? O ¿cómo es? No sé si me acuerdo. La he escuchado por acá cuando fuimos a un lugar y me decían, Annalie, mire, es una, tipo, aquí le dicen artesanía. Ya, muchas gracias. Y, por ejemplo, no sé si han ido a ver que él, Matt, está, no. Ahí, ¿quién está levantando la manito? ¿Quería decirle algo? ¿Rufo, me cambia el nombre? Sí, obvio. ¿Cuál es su nombre? David Medina. ¿Cómo? David Medina. Ya. Lo de artesanía yo lo había escuchado en la tele, que siempre dicen artesanía cultural y todo. Ya, muchas gracias, David. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Para que se les vaya prendiendo la ampolleta a los demás también. Por ejemplo, cuando vamos a la playa o viajamos a otro lugar, se han dado cuenta que ponen ferias artesanales cerca de la playa, en el campo, por ejemplo. Alberto, dígame. Yo le quiero decir si yo también he escuchado artesanías, como usted dice, en las playas, cuando tú vas al lado, hay gente que lleva con collares o muñecos que, no sé, son sus dioses o de otra cultura. Sí, muy bien, Alberto. Rafael, cuéntenos. ¿Qué ha escuchado usted? ¿Qué ha visto? Bueno, tía. Nosotros, hace poco, con mi abuelo, hemos ido a Feria Tresanales. Ya. Que creo que era como chiquitita, pero ahí vendían collares, vendían natas, cosas. Claro, venden distintos tipos de cosas. Muchas gracias. ¿Al parte alguno? ¿Al parte alguno? Cuando pasábamos por ahí, está hecho a mano. Sí, es lo típico de la Feria Tresanales. Muchas gracias. Que lo hacen de mano. Por supuesto, las artesanías son hechas a mano. Bueno, chiquillos, ustedes ya me han contado varias cosas. Les voy a seguir preguntando sobre este tipo de cosas, porque ahora nosotros vamos a ir a nuestro viaje a través de distintas partes de Chile. Y vamos a ver distintos tipos de artesanías. Porque ustedes ya me han contado, por ejemplo, el camino a la playa, que venden collares algunos. Hay otros que venden este tipo que está acá en la imagen, por ejemplo, que son de mimbre, ¿cierto? Hay otros que me dijeron que vendrían unos muñequitos. También yo he visto unos muñequitos chiquititos hechos de lana. Hay de todo. Pero eso lo vamos a ver ahora porque en todo Chile se hace artesanía, pero en distintas partes hay artesanías propias del lugar. Y ahora es lo que les quiero mostrar. Por ejemplo, nuestra primera parada de nuestro viaje va a ser en la isla de Rapanui. ¿Ustedes saben dónde está la isla de Rapanui? ¿No? Ya, les cuento, chiquillos. La isla de Rapanui está fuera del continente americano, claro. Está un poquito alejado, pero está aproximadamente justo al frente de Valparaíso, pero hacia la costa. Muy a la costa. Dígame, Rafael. Tiene lo mismo que Imaresi, pero también está cerca de la Serena. Sí, también está cerca de la Serena. Pero está casi al medio del mar. Sí, casi está al medio del mar, porque es una isla. Claro, pero no está tan lejos tampoco. Por algo se considera chilena. Está como entre medio. Sí, entre medio. También se considera como, por ejemplo, donde está tan lejos de la calle Santiago, está, ¿cómo se llama? Rancagua. Claro. Muchas gracias, Rafael. Bueno. Está como cerca. Sí. Bueno, muchas gracias, Rafael. Bueno, les contaba que esta era una isla que se considera chilena. ¿En serio, Leonardo? ¿Ponoces Rapanui? Ah, pero lo viste por YouTube. Pensé que había ido a la isla. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, como esto es una isla, es un pueblo bastante particular. Acá también hacen artesanías bastante particulares, como ustedes se pueden fijar ahí. En la parte izquierda de su pantalla pueden apreciar estas imágenes, que son como una especie de collares. O podríamos decirlo, como nosotros conocemos otro tipo de culturas, también podríamos decir que se parecen mucho a unos mandalas. Pero estas de conchitas, de piedras, ¿cierto? Oh, Rafael, ¿tú fuiste a la isla? ¿Cuándo fuiste? Cuéntanos. Si es que nos puedes contar, claro. Hace tiempo. Qué buena. Yo siempre he querido ir a Rapanui, pero... Bueno, algún día podré ir a Rapanui y les voy a contar cómo me fue. Hace dos años. Pero si eso no es tanto tiempo. Ya, qué buena, Rafael. Qué buena. Y cómprate alguna artesanía, algún collar, alguna cosita. ¿En serio? Si es que nos pueden mostrar algo que nos sirve para la clase. Bueno, por mientras les sigo hablando de las artesanías. Ya acá a la derecha, si ustedes pueden ver, están estas especies de esculturas humanas. Pero tienen unas características bastante peculiares. Por ejemplo, las caras. Acá son todos muy delgados. Se le hicieron hasta los detalles de las costillas, si se fijan ahí. Por lo tanto, están representando personas muy delgadas. Algunos tienen los ojos más grandes que los otros. Unos tienen las orejas más largas. Hay algunos que tienen las cabezas más largas, más cuadradas. Yo por mientras les pregunto, viendo estas dos imágenes. ¿Qué les llama la atención a ustedes? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Les da miedo, no les da miedo? ¿Comprarían algo así? A ver, Annalie, cuéntenos. Yo sí lo compraría, ¿por qué? O, ¿por qué no? Uno, porque se ven raros. Y a mí no me gustan las cosas raras. Pero, al parecer, muestran como... No sé si las personas o mis compañeros creerían en esto. Ah, no. Me confundí. No, no era lo que quería decir. No se preocupe. Pero no, no lo compraría porque se ven raros y me da miedo. Claro. Muchas gracias. Y un poco de risa por las caras. Las caras, sí. Son bastante peculiares. Muchas gracias, Annalie. Alberto, cuéntenos. Quería decir que yo sí lo compraría porque se ve raro las caras. La de la derecha, pero cerraría bien las paredes y lo del collar no lo compraría. Yo no compraría la estatua. Está bien. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Pía, cuéntenos. Yo las estatuas no las compraría. O sea, las verían muy raras por la casa. Y si alguien entra se podría asustar, entonces mejor no. Entonces preguntaría a las otras que parecen como mandales y las ponería en mi pie. Pero esas sí se verían bonitas. Ah, claro. Muchas gracias, Pía. Miren, les cuento. Estas no son las únicas artesanías de Rapanui. Tenemos más. Les traje más. Tenemos otro tipo de escultura. Hecha en madera. Si se fijan bien, tiene unos detalles bastante bonitos, tallados. Y a la derecha tenemos otro tipo de collares. Ya con unas plumas. Otro tipo de materiales. Claro. Dígame, Pía. Eso es como tipo de collares. Yo me acuerdo que tuve que bailar Rapanui en este colegio. Y tuve que usar uno de esos. Sí. Es como lo más representativo de Rapanui. Lo típico con plumitas, con las piedritas. Santiago. Profe, yo me acabo de unir. ¿Qué hay que hacer? Ahora estamos observando distintas artesanías de Chile. Y les estoy preguntando a ustedes qué les parece, si les gustaría o no tener algo de esto, etc. Pero no llegó tan tarde. Recién estamos empezando. Bueno. Rafael me dice que compró la de la imagen, que parecen flores, pero se rompió. Escucha. Bueno. Si no nos pueden mostrar, no se preocupe. Bueno. A ver, alguien que no ha participado. A ver. Rafaela. Cuéntenos. ¿Qué le parecen este tipo de artesanías? Las que estamos mostrando ahora. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Me parecen bonitas? Sí. Sí. ¿Usaría los collares? ¿O los tendría de adorno? Sí. Muy bien. Hay gente que decora en las casas con eso. Ah, sí, también. Muchas gracias. Y no solo tenemos de esto, también tenemos otro más. Les traje muchas imágenes de varias cosas para que ustedes vayan observando. Aquí tenemos otra escultura que si se fijan bien, le pusieron una especie de... Uno, si se fija, tienen como un par de ojitos. Pero yo no sé si serán ojos. Eso que les pusieron ahí en la parte superior de esta escultura. Y acá tenemos ya las esculturas representativas de Rapa Nui. ¿Alguno sabe cómo se llaman estos? ¿Alguien recuerda cómo se llaman estos? A ver, la pía que está levantando la mano. Moai. Moai. Muchas gracias. Acá tenemos varios tipos de Moai. Si se fijan, hay unos grandes, hay unos chicos. Sí, hay hartas cosas. A ver, Rafael, cuéntenos. Bueno, me quería contarles de esta imagen. Y eso parece que son como... Parece que son, ¿cómo se llama? Oreja. Wow. Pero parece que lo tiene el ojo al revés. Porque tiene el ojo y después viene un palito. Ya. Como si tú tienes el ojo al revés. Entonces, si son ojos, esa es mi duda existencial. Sí, parece que son ojos, pero parece que lo tiene el revés. Ah, entiendo. Muchas gracias, Rafael. No, porque tiene el ojo y después el palito. Ya. Muchas gracias, Rafael. Santiago, cuéntenos. Yo sé para qué ponen los Moai. ¿Para qué? Cuéntenos. Para representar a sus antiguos ancestros. Muchas gracias. David, que está levantando la mano hace rato, cuéntenos. Que los Moai lo hacen con las manos o eso, los Moai son hace siglos. De hace muchos siglos que los hacen. De hecho, les voy a contar una pequeña historia. Hace muchos, muchos años ya cuando se hizo más famosa la isla, como para ir a vacacionar. Claro, también están los Moais gigantes en Isla de Pajo. Y eso es lo que les voy a contar ahora. Cuando ya la isla se hizo muy famosa porque era muy bella, tenía mucha variedad de plantas que no están acá, en Santiago, por ejemplo, que era casi como una isla paradisiaca, empezaron a estudiarla un poquito más para saber la historia de Rapa Nui. Y se dieron cuenta de que estos Moais, si se fijan ustedes, la imagen de Isla de Pajo siempre muestran solo las cabezas de los Moais, ¿cierto? Nunca se les ve el cuerpo para abajo. Entonces, estos científicos empezaron a investigar y empezaron a excavar alrededor de los Moais. Y se dieron cuenta que no eran solo la cabeza, sino que eran un cuerpo entero hacia abajo, pero gigante, gigantísimo. Y aparte están estos de rocas, no están hechos de greda, están hechos de roca. Entonces, los científicos empezaron a preguntarse cómo habían hecho las personas que vivían en la isla, primero, para construir estos Moais. Y segundo, se dieron cuenta de que las personas que los habían construido no los construían donde estaban instalados, sino que los construían en otro extremo de la isla y luego los llevaban y los enterraban en ese lugar. Entonces, se empezaron a preguntar cómo lo habían hecho estas personas, cuántas personas podían trasladar este tipo de artesanía gigante, las que están en la isla, claro. Cómo lo hacían al final, porque no, 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 no les cabía en la cabeza cómo lo podían hacer una escultura gigante de roca y que la trasladaran de un lugar a otro. Y aparte, en Isla de Pascua hay muchas, 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 muchas. Dígame, Annalie. Que cómo las personas pudieron construir estas estatuas que están acá, pero con rocas, porque cómo le dieron la figura, cómo le dieron los detalles que tienen que poner. Entonces, es lo que quería decir, cómo le dieron las esculturas y las encuentro casi. La verdad, creo que, bueno, las chiquitas son más fáciles de hacer que las grandes, obviamente. Pero no se sabe cómo hicieron las gigantes que están en la isla. Todavía se desconoce cómo las personas lograron hacer eso, este tipo de esculturas tan grandes. Ia, cuéntanos. Profesora, mi prima fue a Rapani. ¿Ya? ¿Cómo le fue? Bien, o sea, más o menos. Ya. ¿Y qué vio allá? ¿O no te contó nada más? Bueno, lo único que me contó fue que ella se trajo un collar, esos que te lo mostró antes, unas pulseras que hacían allá. Ah, ya, qué bonito. Muchas gracias, Pia. Mati, cuéntenos. Esto debe sonar muy loco, pero yo creo que los Moai no son esculturas de piedra. Creo que son como los dioses que tenía esa isla. Uh-huh. A ver, ¿qué más quería hablar? Alguien estaba levantando la mano por ahí y luego la bajó. Ahí, la Gabriela. Cuéntenos, Gabriela. ¿Qué vamos a hacer? Ahora estamos viendo las artesanías y al final yo les voy a pedir que dibujen la que más les guste, la que más le llame la atención. ¿Y por qué pide el diario? Lo que pasa es que no todos tenemos diario ahora, entonces lo que íbamos a hacer hoy día con el diario, no les voy a hacer spoiler, los vamos a dejar para la próxima semana. Porque nosotros vamos a hacer artesanía, pero no les voy a decir cosas. Gracias, Gabriela. Bueno, continuando con esto, ya le hice un pequeño spoiler, sí, vamos a hacer artesanía, pero ustedes me dijeron que no todos tenían diario, así que la artesanía la dejamos para la otra semana. Y bueno, ahora seguimos con otro tipo de artesanía, que sería el del pueblo de Chiloé. ¿Alguno de ustedes sabe dónde queda Chiloé para que nos ubiquemos un poquito en el mapa? Mati, ¿quería decir algo? Creo que se encuentran ahí donde está la Antártica, así en la punta del camino de Chile, ahí abajo. Sí, está bajito, pero no tan abajo. En el sur, en el sur. Sí, está en el sur, pero no tan en el sur. Gracias, Mati. A ver, ¿quién me está levantando la mano acá? ¿Santiago? Quería decir lo mismo. ¿En el extremo sur, quería decir? Sí. Ya, a ver, Rafael. Si no me equivoco, parece que me está pasado Puerto Montt. Ya, ahí se acercó un poquito más. Gracias, Rafael. A ver, alguien más. Chiquillos, cuando respondan, pongan la manito, porque o si no, yo me confundo. El David quería hablar. En una isla, creo. Sí, es una isla. Sí, es una isla. ¿Pero en qué parte? ¿Está al norte, está al sur, al centro? En el sur. Ya, gracias, David. Pia, ¿dónde se le ocurre que puede estar Chiloé? Chiloé, yo creo que está en la capital de regional de puerto, de Puerto Montt. ¿El sur, yo creo? Sí, eso es el sur. Ya, chiquillos. Para quitarles la duda existencial a todos, sí, Chiloé, queda en el sur. Pero no queda tan en el sur. No queda cerca de la Antártica, como dijo el compañero por ahí. Queda un poquito más arriba, pero sí, está en el sur. Como decía Rafael, está un poquito pasadito Puerto Montt. Y como decía Pia, estaba en la región que comparte con Puerto Montt, ¿cierto? De hecho, sí, de Santiago a Chiloé es viajando en bus, es un día y medio. Imagínense cuánto rato va a estar sentado ahí para llegar a Chiloé. Es mucho, mucho tiempo. Ya en avión serían unas cuatro horas aproximadamente, pero no todos podemos tomar avión. Y bueno, y como decía su otro compañero, Chiloé es una isla. De hecho, históricamente se conoce a Chiloé como la Isla Grande, porque es una isla gigante. Y tiene varias comunas dentro de esta isla. Ahí es Rafael, que es bueno para viajar, dice que fue a Chiloé en barco. ¡Guau! Annali, cuéntanos. Yo sí me recuerdo, creo que yo y mi familia fuimos a Chiloé. No me acuerdo, pero creo que tardamos unas, tipo seis o cinco o cuatro horas. Sí, sí, es harto tiempo. Sí. Sí. Muchas gracias, Annali. Ah, me dice Rafa. No, pero fui en auto. Sí. Gracias por la aclaración. Bueno, queda un poquito lejos, pero es un lugar bastante particular, porque no sé si habían escuchado ustedes, en Chiloé hay muchas leyendas. Muchos mitos y muchas leyendas sobre cosas que pasaban en la tierra chilena. Gabriela, levanta la manito. Cuéntenos. Una vez yo fui a un lugar de Chile, de la tierra, y yo tenía ese día un pollito, pero se murió. Oh, pobre pollito. Gracias, Gabriela. Bueno, si se fijan ustedes en las imágenes, sí, está la leyenda del Caleuche también, pero sí, ya nos fijamos en las imágenes, pueden ver que estas artesanías, las que nos muestran acá, están todas hechas de lana, todas hechas con lanita. Todos los muñequitos que pueden ver ahí, están hechas con lana, los muñequitos de la derecha, están todos hechos con lana también, por ser un pueblo al sur de Chile. Y, por supuesto, porque tengo más imágenes, espero que ustedes vean, aquí hay más muñequitos de lana, y con el típico gorrito chilote, porque, no sé si ustedes sabían, en Chiloé llueve mucho. Tal Rafa me dice, tengo una rana de lana, ¿viste? Casi todas las artesanías de Chiloé están hechas con lana. Y, como les decía, en Chiloé llueve mucho, y hace mucho frío la mayoría del año, incluso en verano. Yo hace un par de años fui a Chiloé, en pleno verano, y no hubo día en que no estuviera lloviendo. Todos los días llovía, todos los santos días estaba lloviendo. Entonces, yo tuve que comprarme una parca, porque la que había llevado yo no aguantó de tanta lluvia que había. La tuve que botar. Y tuve que comprarme una parca allá mismo, una que sí resistiera, porque era muestra muestra la lluvia. Y no era una lluvia que cayera derechito, ¿cierto? Era lluvia con viento. Entonces, apenas uno salía, se mojaba hasta las piernas, se mojaba hasta las patas, como lo podríamos decir en buen chileno. Y bueno, aquí ya empezamos a tener artesanía de cestería. Si ustedes pueden ver la imagen de la derecha, es una especie de jarrón, pero hecho de cesto, con un tejido de cestería. Gabriela, ¿quería decir algo? No es que se me quedó la mano levantada. Ay, ya. Annalie quería decir algo, que se quedó con la manito levantada también. No. Ay, ya. Acuérdense de bajar las manitos. La Matilda acá dice, yo tengo un limón de lana. ¡Guau! O sea, se puede tejer todo el mundo con la lana. Y acá tenemos otras imágenes, otro tipo de tejido. Si se fijan bien, ya los materiales no son de lana, sino que son de mimbre. Acá tenemos un cesto, que es lo que se supone que íbamos a hacer hoy día, pero igual no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Así que lo vamos a dejar para la próxima semana. Acá tenemos una especie de aritos de mimbre. Sí, por favor, Rafael, muéstranos la rana tejida. Otro ejemplo del sur. Y acá tenemos unas personas tejidas con mimbre. Si se fijan bien, acá tenemos un caballero tejido de mimbre. Y una señora con su pequeño hijo de mimbre. La familia de mimbre, literalmente. Y esto también es un tipo de tejido. Y bueno, también tenemos artesanías del pueblo aymara. Sí, Matilda, puedes mostrarnos el limón de lana, por favor. Leonardo, ¿dónde queda el salto del gato? ¿Me podrías decir? Voy a buscar el... Oh, qué bonito los tejidos. Muy bonito el limón, Matilda. Muy bonito. Está muy bien hecho. Hablando de tejido, ya me desvíe ya. Está muy bonito el tejido. Bueno, ahora estábamos en el sur de Chile, ¿cierto? Ahora nos vamos a trasladar al otro lado. Nos vamos para el norte de Chile. Vamos a ver las artesanías... Tía, no escucho. ¿Cómo? Ahora nos vamos para el otro lado de Chile, o sea, para el norte. Y vamos a ver las artesanías del pueblo aymara. Si se fijan acá, a la izquierda, tenemos una especie de tejido ya, con unos hilos de colores. Tienen muchos colores. No como las artesanías anteriores que vimos, que tenían solo un tipo de color, ¿cierto? Acá tenemos muchos colores. Y colores vivos. Colores que llaman la atención. Y a la derecha ya tenemos otro tipo de tejido con hilo. Ya acá, si ustedes sabían o no sabían, que el pueblo aymara teje muchos bolsitos. Bueno. Aquí el Leonardo dice que no se acuerda, pero que el salvato se tiene que caminar mucho. Sí, tiene nombre de que queda un poquito lejos. Y que hay que caminar mucho. Alexander, ¿traté de subir el volumen o algo? El resto me escucha bien. ¿Sí? Sí, tía. Mejor hay que subir el volumen. Ya. Bueno. Acá ya nos fuimos para el norte de Chile. Y les sigo mostrando. Como les decía yo, acá también hacen tejido. Pero si se fijan, es un diseño distinto de tejido. Acá ya tenemos diseños variados con otro tipo de colores. Y otro tipo de formas también. Y si se fijan, al final de algunos tejidos, ponen una especie de pompones de lana o de hilo para adornar. Y tienen estas formas entremedio. Estos dibujitos, si se fijan bien, tienen unos dibujos entremedio del tejido. En todos los tejidos. Cuéntanos, Pia. Yo tenía, me acuerdo que cuando era más chiquitita, tenía una alfombra que tenía unos pomponcitos y era muy parecido a esas que están ahí. Guau, a lo mejor era Aymara. Puede ser que sea. Y... Oh, se nos acabaron la imagen. Bueno. Entonces yo les quería mostrar estos tres tipos de artesanía a lo largo de Chile. Tenemos las artesanías del pueblo Aymara, que ya sería del norte a norte. Tenemos las artesanías del pueblo chilote, que ya sería el sur. Y tenemos artesanías del pueblo Rapanui, que ya serían del centro. Para que ustedes se den cuenta que a lo largo de Chile y en las islas de Chile también, existen distintos tipos de artesanía. Que a pesar de que todas sean del mismo territorio, tienen varias diferencias, ¿cierto? Entonces, ahora. Yo les pido que con su croquera y sus lápices bien bonitos que tienen ustedes, elijan una de estas artesanías y traten de dibujarlas. Yo les voy a ir poniendo las imágenes. Y ya para la próxima semana, con más calma, nosotros vamos a hacer nuestra propia artesanía. Y hasta ahí nomás voy a dejar el spoiler. Y ya para la próxima semana, con más calma, nosotros vamos a hacer nuestra propia artesanía. Sí, Rafael, voy a dibujar la rana. Dígame, Leonardo, ¿qué sucede? Si podría poner la imagen de los Rapanui en las tatuas. Ya, enseguida. ¿Cuál de las dos estatuas? ¿Los Moais o los que estaban de madera? No, Rapanui. Los Rapanui. El de la, creo que primera página. Ya. Ahí. ¿Ellos? Los siguientes, 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 en el cíncora. Ese. Sí. Ya. Ese se llama Moais. 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 Isabel, ahora no vamos a ocupar el diario, lo vamos a dejar para la próxima semana, para hacer una artesanía a nosotros. De hecho, les voy a hacer un pequeño spoiler. No está terminado. De hecho, vamos a hacer una artesanía con el diario, pero la vamos a hacer la próxima semana con más calma, y para que todos puedan tener diario. Yán, cuénteme. Y tengo, ah, tía, no tengo ni la croquera, nada, porque estoy en la casa de mi papá, y estoy con una hojita y un lapis, y también tengo un conejo. ¡Ah, qué buena! ¡Ay, qué precioso! ¡Qué lindo! Sí, llama Flash. Ya. Yán, lo que puedes hacer ahora, en vez de dibujar, en esa hojita, anota la artesanía que más te gustó. ¿Y por qué te gustó? Es que no la puedes dibujar. Y yo después de la clase voy a mandar este PowerPoint al WhatsApp, y así ustedes pueden trabajarlo en la casa. Ok. Ya, chiquillas, nos está quedando poquito tiempo, así que les vuelvo a recordar, si es que no alcanzó ahora, no se preocupe, porque yo voy a mandar el PowerPoint a sus papás, mamás, para que lo tengan en la casa y lo puedan hacer con más calma. Gabriela, cuéntenos. Tía, yo también tengo mascotas, pero son muchos perros. Ah, ¿tienes perritos? Sí, es que son mamantes de los perros, y ahí tenemos unos recién nacidos que hoy los vamos a ir a vacunar, de la dosis, y tienen no sé cuántos años ya llevan, pero son chiquititos, me encantan. ¡Ay, qué lindo! Uno se parece a su papá y otro se parece a su mamá. Qué lindo, Gabriela. Mira. Ya, Gabriela, muchas gracias. A ver, Leonardo terminó, me dijo, cuénteme. Contarte, porque ahora no puedo hablar, porque mi mamá está hablando. Ah, ya, no se preocupe. Ya. Igual nos queda poquito tiempo para terminar. Ahora sí, para la próxima semana, todos tenemos que tener diario. Para poder hacer nuestra propia artesanía. Yo les voy a enseñar a hacer un tipo de artesanía súper fácil. Alberto, quería hablar. Tía, le quiero decir algo, ¿cuál era la actividad que el submeteró, me tiró para afuera y ahora estoy ingresando otra vez? Ya, la actividad es que usted tiene que elegir alguna artesanía de las que están acá en la presentación y dibujarla. Ah, ya, ok. Ya, pero al final va a quedar como tarea porque ya nos queda muy poquito tiempo. Yo les voy a mandar este power para que no se preocupen. David, cuéntenos. Ya. Profe, es que mi mamá me estaba poniendo la artesanía que se fue para otro lado, entonces sin querer levantó la mano. Ay, ya, no se preocupe. Ya, se nos acaba el tiempo. Gastón, el diario, periódico, papel, lo vamos a ocupar para la próxima semana para que nosotros hagamos nuestra propia artesanía. Yo les voy a enseñar cómo hacer una artesanía rápidamente y ustedes la van a adornar más bonita de lo que lo vamos a hacer la próxima semana. Igual tenemos muy poquito tiempo. ¿Y ahora tiene que ser blanco? No, tiene que ser papel de diario, papel de diario como papel de diario, como nosotros lo conocemos, como diario. Rápidamente, que se nos acaba la clase. Ok, no sé qué es el diario porque como yo no conozco mucho aquí. Ah, sí, sí, el periódico, lo conoces como periódico. Sí, déjeme anotarlo aquí. Sí, anótalo. Bueno, chiquillos, chiquillas, ya se nos acaba la clase, así que nos veríamos más tardecito para matemáticas. Así que ahí seguimos comentando lo de esta clase.